¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos llegando y es tarde. Me engañaron. Es buen lugar, ¿no? Escaleras. Escaleras, 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 escaleras. Tengo muchas sobrinas, ahorita que lo pienso. ¡Hola! Ya llegamos. ¡Buenos días! ¿Es en serio? ¿Es en serio, Sergio? ¿Piensas si las vayan a comprar aquí? Están unos derretidos. Y la señora Cuca está más fresca con la lechuga. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Y la señora Cuca está tan fácil! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí podemos tener al presente a niño bloqueador. A tu bloqueador. A tu bloqueador, a tu bloqueador, a tu bloqueador. A tu bloqueador, a tu bloqueador. ¿Un saludo especial a alguien? A todos los que dan este video. No saben exactamente qué tengo y no saben si ya me quitaron lo que tengo, pero yo tengo tres oídos. Dos aquí y un amigo. Me va a huir. ¿Qué te quitaron cosita fea? Un aprendizaje de 12 centímetros y dos quites que estaban por mi trompa de palombo. ¿Y qué vas a querer hacer cuando salgas? Quiero ir a la escuela. ¿Y haces tu desmadre de siempre y no cosita fea? Sí. Eres un desmadre, un desmadre. Pero quiero terminar porque he pasado mucho tiempo acostado. ¿Cómo te sientes? Acalorada. ¿Por qué? Porque estamos en un quinto piso y al fin de ese piso yo soy un número de naves. ¿Y por qué estás aquí? Porque vine a ver a la cosita fea. O sea, yo soy tu mamá. Es mamá. ¿Ves tu whisky, Panky? Sí. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querido trevor! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Yay! ¡Ya tienes cuatro, baby! ¡Nailed it! ¿Les gustó la salsicha? Ok, ok. Creo que todavía queda una, pero no me ataquen. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué cantamos eso? ¿Vale? 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 Troubles, troubles, troubles Tear comes creeping in That you never loved me Or her I don't know about you But I feel you're turning to Everything will be alright If you keep me next to you You don't know about me That you want to You don't know about me No, it's true We already met before No I'm not very sure But I think it's I think it's I think it's And it's Rastafari Let's go Baila 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 My name is what, my name is Félix y ya son todas las que se saben, adiós